Va a venir el balón por parte del equipo argentino, va a venir el centro por parte de Chocobar, va a venir el balón que va a caer sobre el corazón del área, reitero, no es contra Estefano Chetrullo lo que voy a decir a continuación después del centro, lo aclaro. Va a venir el pelotazo por parte de Chocobar, ahora que va a caer sobre el corazón del área, pelea Chetrullo, escala sobre el costado derecho, responde Progreso, pelea Gianfranco, trasante, lucha trasante, ahora que se va por el costado izquierdo, lateral por parte del equipo Progreso. Sin ser el gato Colmán, Douglas Yardell y algún otro del alterno más que se puede estar escapando, acá en la B hubo una falta de goles por parte de los nueve, los nueve prácticamente han estado desaparecido en este campeonato, yo no sé si es una responsabilidad de los sistemas de juego que, porque reitero, en la C por ejemplo hemos visto un mejor nivel de ese aspecto, de ese rubro, del delantero de área, acaba corriendo Brignón, lucha el 14, pelea Brignón, escapa Facundo, sigue Brignón, raya de fondo, el centro al área, el cabezazo de Chetrullo, queda bollándolo, se arrenda Chetrullo, toca a la Cervé, le queda a Cristian Paiva, Paiva tocó hacia afuera, el remate al arco de Oliveira, las manos de Lucero Valores, a la mano de Lucero Valores, la prueba por parte de Oliveira, juega rápido Progreso, va para Franco López, presiona el gato Gastón Colmán y revienta Chocobar, y la bola capturada otra vez por parte del Quintana, metá el campo de juego con Caetano, el toca afuera, recibe nuevamente el número 20, controla Caetano a inflexión, el árbitro dice que no, pelea Progreso, pasa Progreso, se viene Andrada, y atención que se viene González, lo pica el picante, Moraira, lo va en Carraco, a Güemar, que se viene el picante, toca al medio, ¡Gol! ¡Gol! De Progreso en contra, en definitiva terminan empujando la pelota contra la red, cuando luchaba uno de los pocos goleadores efectivos del campeonato en el área, cuando empujaba esa pelota en la búsqueda, el gato Gastón Colmán, en el camino se encuentra un desvío del hombro del equipo de Oriental, y de esta manera Progreso en los 19 minutos, está ganando el partido de Acero, el equipo de Progreso sigue metiéndole presión a la gente de Pueblo Victoria, el equipo de Progreso sigue ilusionado peleando por volver al fútbol de primera división, festeje Progreso, festeje, encuentra el primero, Progreso 1, Oriental de Napacero. Una muy buena jugada, que desde la mitad de la cancha la genera Gonzalo Andrada, que primero genera una falta, pero continúa con la misma, viene el árbitro dando la ley de la ventaja, y muy bien Andrada, leyendo que por derecha venía, pero firme con mucha velocidad Moreira, hacia ahí cae la pelota, rompe la última línea oriental de La Paz, y una vez que Moreira se mete al área, levanta el centro al segundo palo, buscando al gato Gastón Colmán, y la defensa desesperada, queriendo llegar antes para despejar, termina mandando la pelota al fondo de la red, y esto hace que en 20 minutos, en el segundo tiempo, Progreso le gana un acero oriental de La Paz. Sport 8.90 más, mucho más. El pelotazo por parte de Lucero Álvarez, Balón que cruza la mitad del campo de juego, peina Franco López, intenta cerrar nuevamente, y evitar la lucha a la Braga. Balón que termina respondiendo, Progreso pelea y gana de arriba, jugaron por parte de Super Mario García, termina recibiendo por el costado derecho, pelea nuevamente oriental que intenta salir hasta que robó Patita Villeser, se viene Federico Raya de fondo, van a meter el paso al medio para el gato Gastón Colmán, le quedó Franco López, ¡Gol! ¡Gol! De Progreso apareció en el área, a Franco López para meterla de cabeza contra el palo derecho, el equipo gaucho de esta manera, le mete presión a lo de arriba, Progreso quiere ser el Progreso que en varios momentos del campeonato supo demostrar lo bueno que sabía jugar en el fútbol, de lo bueno que sabía hacer en este campeonato, este equipo de Progreso que era de Marugana a la hora del fútbol, que de a poco se ha ido desvaneciendo, pero de la mano de Franco López, el gran jugador del equipo de Carabio en este campeonato, se encuentra el tanto, festeje Progreso, festeja en la noche, del Parque Valle, Progreso 2, y si había alguien que merecía el gol en el partido, ahora Franco López, por la potencia física, por la insistencia, por ir a presionar, por no dar pelota por perdida, y eso es lo que termina pasando sobre el sector izquierdo, porque fue a robar, porque termina quitando, y de esa forma se la deja Millacet, que desborda, que busca el gato Gastón Colmán, y la defensa, que logra atorar a tiempo, una vez que contrarresta, encuentra la cabeza en el medio de Franco López, que conecta con el fondo de la red, y que parece darle cifras definitivas al partido, ahora Progreso, lo gana 2 a 0 sobre Oriental de La Paz. Sport 890 más, mucho más.